Allá es lo que va, ahí ya comenzó a grabar, ahí ya comenzó a grabar, ahorita voy a ver cómo se ve el campo, aquí abajo y se queda previo y el recorte, con él en el cuello. Y ahora vamos a trabajar juntos, vamos a mantenerlo, vamos a mantenerlo, vamos a mantenerlo, voy a perder algunos puntos, vamos a trabajar, hay preguntas, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, ahí se ve, se ve, está en línea, voy a subirlo con Tomás, voy a subirlo con Tomás, y aquí llegó él. Tomás, Tomás. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Wmkkkr ¡This way! ¡Mkkr not to the middle! ¡Mkkr! ¡No to the middle! ¡Cover! ¡Mamo Matías! ¡Al balón! ¡Al balón! Y ya matías al balón. Good ball, good ball, go, go, go. Take it, take it, take it. Take it, take it. Take it. Go corner, corner, corner. Boater, corner. I got it, boater, boater. ¡Sapu! No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nospera ya que quiero! ¡Nocha! ¡ sungai lento! ¡No! ¡Spot! ¡Vamos a ir! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Voy a help, Renzo, voy a help. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.